¡Vean nomás qué tema, señora bonita! Sientes un ratito en la sala con nosotros, dejes y está haciendo el quehacer ahorita, mira, no haga nada, porque este tema está interesante, pero escabroso, pero misterioso, pero de todo está conocido todos. Claudio Mora, para quien pido un gran aplauso, mi Claudio. Gracias, gracias. Estoy así, mira, estoy, estoy así, como el luchador, ¿eh? Gracias. Cuéntanos, ¿nos vas a hablar? Así es, un gran gusto estar siempre con todos ustedes y vamos a hablar de temas de misterio en general y específicamente el día de hoy de lo que es la desclasificación oficial del tema de los objetos voladores no identificados. Muchas personas pueden saber, pueden conocer que hace apenas unos meses, lo que va de este año, el Pentágono reconoció de manera oficial que el fenómeno OVNI existe como tal, como liberando algunos videos que la Fuerza Aérea de Estados Unidos pudo captar de objetos voladores no identificados y que se descarta que sea cualquier objeto volador conocido terrestre, ¿no? Ok. Esto nos habla de que muy posiblemente se está abriendo la caja de Pandora para el inicio de lo que es ya prácticamente la desclasificación oficial OVNI, pero a nivel mundial, donde de alguna manera se está aceptando una presencia no terrestre en nuestro planeta Tierra, no desde ahora, sino desde hace muchos años, muchas décadas. ¿Y por qué implica tanta importancia esto? Porque el hecho de que el país más poderoso del mundo, a través de su área también más fuerte, como lo es el Pentágono, esté aceptando que hay algo que no conocen de corte inteligente, nos habla que las posibilidades de esto pueden ser infinitas. Claro. Oye, mi Claudio, ¿cuál será entonces la tendencia a nivel mundial? Es decir, si ya nos estás explicando que Estados Unidos desclasificó el tema, lo que sigue es que los demás países también lo reconozcan, porque me suena a que todas las naciones tienen material que tienen que ver con el tema OVNI, solo que nadie lo dice. Acabas de mencionar el punto clave. Es un secreto a voces, vale la expresión, que en la investigación ufológica del tema de los OVNIs a nivel mundial, todos los países del mundo los estudian y los analizan. Claro. De manera secreta. Pero hasta ahora, como Estados Unidos está dando el primer paso de manera abierta a decir, ¿sabes qué? Esto que estamos captando y que está pasando en el cielo existe como tal, está dando esa apertura a que todos los países, los países lo acepten. Ejemplo, ya hay algún adelanto de esto porque en Latinoamérica, países como Argentina, Chile, Ecuador, Brasil, entre otros más, ellos le llaman el estudio de fenómenos aéreos anómalos a nivel federal. Y han abierto pequeños departamentos de sus gobiernos que empiezan a investigar esto. Ok. Pero no a este grado que ya periódicos de gran magnitud como el New York Times, entre otros más, en sus portadas hace algunos meses, lo están ya confirmando. Esto nos habla que no hay que tener miedo tampoco. Ok. Pero sí tener una tendencia positiva, pero también neutral a pensar de que algo está sucediendo y que hay algo detrás de todo esto. Bien, me encanta. Y más porque no solamente estamos hablando de las naciones o de los gobernantes como tal. Hay mucha gente alrededor del mundo que está haciendo sus propias investigaciones particulares, ¿no? Por así decirlo. Es tu caso. Llevas más de 20 años investigando un fenómeno y me imagino que te sigue sorprendiendo. Así es y te agradezco. Así es el día de hoy. Precisamente nuestra agrupación de nombre de la Esfera Azul cumplimos 21 años de creación y donde cabe hacer mención. Estas temáticas son muy interesantes, como tú dices. En esto se recomienda nunca perder esa capacidad de asombro, pero también aplicamos una frase, un eslogan que dice, hay que ver el cielo con los pies en la tierra. Porque tanto está equivocado, está mal, es incorrecto el creer todo como el negarse todo. Hay que ser escépticos pero abiertos. Cabe hacer mención a todas las personas que les interese estos temas, los videos, las imágenes, los audios deben de ir acompañados siempre de las pruebas que se quieren hacer para tratar de comprobar si es falso, porque es falso y si es verdadero, porque es verdadero, porque desafortunadamente sabemos, pululan mucho el amarillismo, el sensacionalismo y es un tema que merece mucho respeto. Oye mi Claudio, nos trajiste varios videos, ahorita solamente vamos a ver uno para que más adelante con las chiquillas veamos el resto, pero explícanos qué estamos viendo en pantalla, estoy impresionado con esto. Fíjate que esto estoy, estamos pasándolo públicamente en un medio de comunicación en primicia. Ándale, primicia aquí en Giros Michoacán, es esta. Esto hace algunos años, aquí en Morelia, precisamente por el rumbo del acueducto, podemos ver lo que inicialmente la persona que lo grabó pensó que se trataba de unas guirnaldas de globos. Le empieza a hacer lo más posible un zoom en el acercamiento con su cámara y vemos, vamos a ver un poquito más adelante en los análisis precisamente del video, que no eran guirnaldas de globos. Estamos hablando que el tamaño de esto aproximadamente en el cielo era entre uno y dos kilómetros de extensión. Y si podemos ver en producción un poquito más adelante el video donde congelamos lo que se ve principalmente, esto es impresionante, más allá de la cuestión de la creencia de la gente, porque hago un paréntesis, ¿no? Hay veces que la gente nos pregunta o preguntamos, oye crecen los ovnis, crece en la vida extraterrestre, y mi respuesta a esa pregunta es la siguiente. A ver. La investigación de los ovnis de la vida extraterrestre no es una cuestión de fe, es decir, yo no creo en eso. Sí, no es un dogma. Exacto, no es un dogma de fe, yo lo investigo. Y precisamente todas las evidencias que yo muestro, siempre le digo a la gente, hagan su propia investigación, no crean lo que yo les digo, investiguenlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a llevar a las auténticas respuestas de todo esto. Este video que estamos viendo, me adelanto un poco, casualmente se grabó poco antes de que vino el Papa Francisco aquí a Morelia, que recordaremos, y las situaciones difíciles que sabía, sabemos que estamos viviendo, estábamos viviendo en el estado, y de repente esto es como si fuera un enorme collar. Ok. Un escapulario, por así decirlo, una cruz. Sí, 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 sí. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Oh, wow. Eso fue impresionante. El tamaño de esa cruz, ahí estamos haciendo. Estas son los tipos de pruebas que te toca hacer en el laboratorio. Exacto. Son análisis, se llama de tres dimensiones. Esto que nos habla, aquí podemos descartar si en el video hubiera sido un montaje de cuadro por cuadro. Ajá. A los amigos, amigas que nos están observando que sean expertos en edición de video o efectos especiales. Aquí hay varios, aquí hay varios. Y nuestros compañeros también podrán saber a qué me refiero, de que este tipo de análisis nos detecta si el video en cuestión o la imagen es real, automáticamente el relieve nos lo va a resaltar. Ok. Esos análisis también de infrarrojo, de niveles de calor, nos lo dice, si fuera un montaje, automáticamente la imagen se vería plana. Entonces, aquí estamos viendo que es así, estamos viendo también las medidas aproximadas, por eso te mencionaba, esto era aproximadamente entre un kilómetro y dos, y fue muy impresionante. Cabe hacer mención, en lo personal fuimos y platicamos con algunas personas del seminario aquí del Estado, de la religión católica, y ellos se sorprendieron, y por las fechas quise yo cruzar, si se habían soltado algunas guirnaldas de glos, pero eran demasiados, ellos me dijeron, no. Entonces, esto, no sé si se pueda tratar de una especie de mensaje, una especie de otro tipo de situaciones. En el mundo ha pasado casos similares de ovnis en forma de cruz, pero han sido pocos. Ok. Esto la persona que nos proporcionó este video, nos comentaba que en una escuela primaria fue por su hija que está por ahí cerca, de repente la niña le dijo, mira mamá, en el cielo, ella saca inmediatamente su teléfono celular, alcanza a grabarlo, y es un video que lo teníamos archivado un poco, pero a través de ustedes, pues qué mejor que sea para darse a conocer. Estoy impresionado, mi Claudio. Oye, y la pregunta del millones, ¿qué tan milenario es este fenómeno? ¿Por qué lo relacionamos de pronto con asuntos religiosos? Ahí nos quedan esas preguntas al aire para cuando regresemos más adelante con tu otra intervención, si nos haces favor de aceptar la invitación a quedarte un poquito más. Claro que sí. Porque hay esas y muchas otras dudas y más videos que nos trajiste, además en un momentito más, pero pues me suena que de pronto la gente de hace algunos miles de años hablaban de mensajes celestiales, tal vez los confundíamos con ángeles, estamos hablando tal vez de lo mismo, de que tal vez antes no existía la palabra ovni, pero pues lo relacionábamos con algún asunto religioso. ¿Podría ser que tenga relación desde tu punto de vista, desde tus investigaciones? Totalmente de acuerdo contigo. Mira, acabas de mencionar otra vez la clave, porque las religiones en el mundo se basan precisamente en la espiritualidad. Entonces este tipo de fenómenos no diferencian de religiones, sino más también están relacionadas con lo espiritual. Claro. Conocemos los términos de chaneques, duendes, elementales, etcétera, que también van muy relacionados con el tema de los supuestos extraterrestres. Tal vez en hace, como bien mencionas, hace muchos siglos, se les mencionaba como demonios, como ángeles, pero en la actualidad puede ser la misma situación, el mismo tema. Pero tiene una relación. Ajá, más estudiado. Exacto. Ay, nanita, no, y luego dicen que se comunican telepáticamente, también tiene mucho sentido espiritual. Así es, así es. ¿Por qué? Porque precisamente cuando las personas tienen una apertura de criterio, una conciencia, una sensibilidad, es como si abieras una puerta interior y fueras un imán para ese tipo de situaciones positivas, porque a veces la gente dice, es que yo no he visto nada en el cielo. Claro. Y no es voltear y que ahí esté. Claro. Sino de repente si tienes esa sintonía, valga la expresión. Claro. Lo vas a traer de manera ya sea positiva o negativa, conforme a tus acciones. Quédate con nosotros. Gracias, claro que sí. Y en un momento más seguimos con este tema. Oiga, señora, para nosotros de verdad es importante e interesante aprender de los expertos investigadores y está con nosotros Claudio Mora. Claudio, soy tu fan, ya lo sabes. Sí o no, Katy, estamos así. Así es. La bocota abierta. Nos tienes atrapadas con este tema tan intrigante, tan interesante, y sí nos gustaría que nos platicaras un poco más. Gracias, mira, pues gracias, vamos y gracias, Katy. Katy, precisamente este tema, como decíamos, el Pentágono al hacer este inicio de la desclasificación oficial del tema de los objetos voladores no identificados en este año 2020, nos habla que puede ser el inicio de la apertura de la caja de Pandora. ¿A qué me refiero? De que en algunos años se pueda decir ya de manera oficial que existe vida extraterrestre, pero no solamente simple y sencilla vida extraterrestre, sino vida extraterrestre inteligente, que hay planetas, no solo en el sistema solar, sino también lunas de los mismos, poblados tal vez. Muchos de los que me estén escuchando y viendo podrán decir que exagero, pero vamos a recordar rápidamente lo que hace algunos siglos, Galileo el Galilei, cuando se atrevió a decir que la Tierra no era plana, que no era el centro del universo, que éramos un sistema solar que giramos alrededor de una estrella que es el Sol, fue tachado de alguien que estaba loco. Claro. Y en la actualidad, quien diga lo contrario, más bien es el loco. Así es. Entonces, tal vez nos estamos adelantando en algún aspecto al tiempo, pero esto nos habla de que el Pentágono no sacaría esta información si no lo hubiera estudiado, si no lo estuviera investigado y si no lo hubiera analizado. Esto nos habla que puede ser poco a poco la desclasificación, repito, de información. ¿Para qué? Tal vez para que nosotros como generación o las personas que vengan después de nosotros estén acostumbrados ya a un tema que hasta el momento ha sido tabú, ha sido vedado. Sí. Pero esto nos habla de que puede ser, repito, el inicio de mucho más. Así es, Claudio, tenemos un video que nos compartiste también y que de verdad nos gustaría compartir con nuestros televidentes. ¿Qué te parece si mientras lo vemos podemos ir platicando? Claro. De este tipo de situaciones que se han suscitado. ¿Esto fue aquí en la ciudad de Morelia? Así es, esto fue aquí en la ciudad de Morelia. Parece ser que fue un video que se captó hace algunos años de lo que se le llama un ovni de tipo triangular. Esto nos habla, estamos viendo un acercamiento, es el video original. Podemos ver tres puntos luminosos en los vértices y es lo que podría llamarse un ovni pero terrestre o de alguna manera tecnología secreta de algunas potencias que a veces se prueban en algunos países del mundo, los ovnis triangulares. Esto es raro que se vea aquí en México, específicamente aquí en Morelia, esto se captó en el 2017, ahí estamos viendo ya un acercamiento, un congelamiento de la imagen, donde podemos ver, esto fue sobre la salida Charo, ahí estamos realzando la imagen, que fue algo auténtico y es algo sumamente extraño los ovnis triangulares. Se dice que son pruebas de naves que no solamente pueden surcar los cielos terrestres, sino que sin necesidad de la tecnología actual que hasta ahora conocemos, pueden llegar al espacio, al espacio exterior y cabe hacer mención leyendo entre líneas. Mira, ahí estamos viendo también algunas pruebas de la imagen, repito, para tratar de descartar que no se tratara de un montaje del video. Claro. Hace algunos meses Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, también casualmente, lo digo entre comillas, dio a conocer la fuerza espacial estadounidense. Ándale. Esto nos habla que Estados Unidos está queriendo militarizar el espacio. ¿Con qué objetivos, con qué razón? No lo sabemos, pero tal vez en esta carrera armamentista mundial, esto que estamos viendo que supuestamente se ha hecho desde la década de los 70s, 80s, nos habla que Estados Unidos ya tiene todo ese control y poco a poco lo está empezando a realizar, a hacer. Estoy hablando, tratando de atar cabos, todavía sin tener una seguridad de que se trate de eso, pero muy posiblemente así sea. Porque, mira, estamos viendo en pantalla precisamente un análisis en tres dimensiones del objeto y donde estos tres puntos o estos tres vértices, valga la expresión, son como la toma de energía de la aeronave que le hace volar. Oye, Claudio, tengo dudas. Sobre todo estamos hablando de algunas conjeturas, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué en este 2020 y sobre todo hace unos escasos días, tú sabes que estuvieron muy preocupados por la NASA y esta alianza con un empresario estadounidense de ir al, tú sabes, ¿no? Salir del planeta Tierra. ¿Por qué este 2020? ¿Por qué hablamos ahora así de ovnis en este año? Es muy atinado tu comentario, Montse. Precisamente la empresa de Elon Musk, Space Speights, que se alía con la NASA y que es el primer caso y es histórico donde unos astronautas, de manera que no son a nivel gubernamental, sino civiles, y una nave también civil, que va al espacio por primera ocasión. Y se dice que en algunos años, de aquí al 2030, se quiere colonizar Marte, donde ya va a haber colonias humanas en Marte supuestamente, pero en ese proceso es donde se dice de repente, ¿sabes qué? Es que ya existen los ovnis. Entonces, si como tú bien dices, vamos un poquito a lucubrar, que posiblemente en ese inter se diga, ¿sabes qué? Pues es que descubrimos que ya hay esto acá. Hay esto allá. Hay inteligencias que se han tratado no solo de comunicar con nosotros, sino desde hace muchos siglos teniendo interacción con la historia humana. Esto nos habla de que muy posiblemente estamos en los albores de un cambio gradual, pero también total en la humanidad. Dices muy atinadamente también, Monse, el 2020. Tal vez por ese paradigma mental, psicológico, que habla de ese cambio de era, ese cambio de década, y que tenemos que acostumbrarnos, dicen por ahí también, a la nueva normalidad, que no solamente es por la pandemia que estamos viviendo, sino todo el trasfondo que hay en todo esto, con esto no estoy diciendo que sea conspiranoico, ni nada por el estilo, pero sí hay que leer entre líneas, es la clave. Claudio, es muy importante que a lo mejor las personas en casita estén informadas de todo este tipo de acontecimientos, y a mí sí me gustaría, por favor, que nos compartieras tus medios o tus redes sociales, donde las personas pueden ver tu contenido, porque sabemos que has estado participando en infinidad de entrevistas, y que tienes muchísimos años de experiencia en este medio, ¿dónde te pueden encontrar? Muchas gracias, Katy, sí, para todos los interesados, estamos en YouTube, nuestro canal de YouTube, como Salvador Mora, en Facebook, como Grupo La Esfera Azul, y Comunidad Oficial La Esfera Azul, y que va a ser mencionar algo muy importante, lo que mencionabas, nosotros también buscamos colaborar mutuamente, por ejemplo, con la comunidad científica, que lo hemos hecho, ¿por qué? Porque este es un tema que me atrevo a decir es un antes y después en la humanidad, porque vamos a suponer, si el día de mañana nos despertamos y los titulares de las noticias de los periódicos dicen, hay vida extraterrestre inteligente comprobable, automáticamente nos cambia a todos el paradigma. O entre nosotros. Exacto, entonces, y que ha existido desde hace mucho tiempo, eso nos habla de que es un tema que no debe de abordarse con sensacionalismo ni amarillismo, pero sí con respeto, y eso es cuando se hace un grupo multidisciplinario de muchas áreas para tratar de llegar a las auténticas respuestas, ¿cómo? Viendo el cielo con los pies en la tierra. Eso, Claudio, muchísimas gracias. Regresa pronto, por favor, te extendemos la invitación. Muchas gracias, claro que sí. Gracias y felicidades por tus 21 años. Muy amable, gracias. Gracias. Gracias.